La situación, lamentablemente, del transporte público en el interior es insostenible, ¿no? Desde hace mucho tiempo, ya lo viene diciendo el Intendente de Arrora, eran solamente colocadas parches a estas situaciones muy, pero muy complicadas que estamos viviendo, no solamente en Córdoba, sino en las ciudades más importantes del interior del país. Por eso es que solicitamos al Ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, una audiencia en carácter de urgente, para comentarle cómo es la situación del transporte público del interior del país, por si no la conoce, por si no sabe, que acá recibimos por coche o por colectivo 277 mil pesos por unidad en concepto de subsidios nacionales y que en el AMBA y en Capital Federal se reciben 1.300.000 pesos por colectivo, 5 veces más. Y esa diferencia es lo que está planteando la imposibilidad de seguir prestando servicios, ustedes sostienen que la plata se terminó y con esta situación corre el riesgo de que se paralice el transporte. Tal cual, por eso te decía recién, una situación acuciante, desesperante por momentos, ¿no? Porque nosotros ya hemos consumido todos los subsidios nacionales de todo el año. Hay una inflación de 7, 8 puntos mensuales y ellos han proyectado una inflación del 35 o 40% para todo el año máximo. Yo no sé de dónde sacan los números de qué país, ¿no? Pero lamentablemente no son para la Argentina que estamos viviendo hoy. Entonces, es necesario poder tener esta reunión porque los departamentos de estudios económicos de las diferentes ciudades que mantuvimos el suma de ayer, ya están proyectando un boleto sin subsidios entre 120 y 140 pesos, ¿no? Esto sería una locura para un bolsillo de cualquier trabajador, no solamente de Córdoba, sino del interior del país. Es necesario que empecemos a solucionar las situaciones más agravantes que tenemos en este momento. Hay lugares donde el colectivo ya está arriba de los 100 pesos, en el caso, no sé, Bariloche, Mar del Plata, hay diferentes lugares. Hay una situación complicada. No puede ser que un vecino de cualquier parte del interior del país pague 100 pesos y en Buenos Aires o Capital Federal se esté pagando 23 pesos. Sin subsidios nacionales, sin darnos una posibilidad real para solucionar el problema del transporte público en el interior, es complicado no ver esa posibilidad, pero bueno, estamos trabajando para que esto no suceda.